Qué linda invitación que tengo para hacerles, para los que puedan estar en Córdoba, en la ciudad de Córdoba Capital, este fin de semana. Porque en la Capilla del Buen Pastor se va a desarrollar, este sábado, el segundo desfile Moda con Propósito. ¿Cuál es el objetivo de este desfile? La inclusión. La inclusión laboral, la representación de la industria de la moda y las publicidades de las personas con discapacidad. Va a haber más de 25 modelos con discapacidad, bueno, en la pasarela de este desfile. Esta segunda edición de este desfile Moda con Propósito, organizado por la agencia Somos Diversity. Vamos a charlar ahora con Megui Ventura, que es la directora y fundadora de esta agencia. Megui, un placer conocerte, muchas gracias por este tiempito. Hola, gracias a ustedes. Bueno, estás ahí justo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, es un placer porque la verdad que nos encanta lo que van a hacer, lo que están haciendo desde la agencia y queremos compartirlo con la gente. Bueno, estás ahí justo en la Capilla del Buen Pastor, organizando todo para el desfile del sábado. Sí, justo estoy acá, exactamente, estamos, miren, ahora les, bueno, conocen la Capilla, es muy hermosa. Es muy bella, sí, es bellísima, mirá loco, mirá, se ve bella. Es muy linda, es muy linda, así que, bueno, full con estos preparativos para nuestra segunda edición de este desfile. Como dijiste vos, Moda con Propósito es un poco nuestro lema, que somos inclusión y somos Moda con Propósito. Y estamos muy contentos de, bueno, de ser un poco pioneros en Córdoba con respecto a la moda inclusiva. No contentos por ser pioneros porque debería haber muchas más posibilidades, ¿no? Y debería replicarse esto en muchos lugares. Pero sí contentos por el recibimiento, por la solidaridad de la gente y, bueno, por el apoyo también. ¿En qué se piensa cuando se habla de Moda con Propósito? Bueno, Moda con Propósito tiene que ver un poco con nuestra misión y con dejar un mensaje, que más que dejar un mensaje es hacer valer derecho. Nosotros somos como activistas de la moda inclusiva para que se deje de alguna manera de hablar de inclusión y de integración y que esto ya sea como cotidiano y que toda aquella persona que quiera estresarse a través de la moda, un poco de ahí viene lo del propósito, ¿no? Vemos a la moda como un canal de transformación social, de comunicación y de expresión y de que cualquiera persona se sienta libre y cualquier persona que se capacite para ser modelo, talento o actor pueda laburar de ello. Desde este lugar hablamos del propósito. En la realidad, May, no pasa eso, ¿no? ¿Cuesta? No, la verdad es que no. Es un camino de hormigas. Mira, yo trato siempre de rescatar o mirar el vaso más lleno de vacío en Argentina, pero la verdad es que todavía hay poco. Cuando se hace queda por ahí una cuestión más de marketing. Cuesta dar el paso de sostenerlo en el tiempo, ¿no? De que una marca apueste al cambio de paradigma y que eso permanezca. Que empiece a ser más cotidiano los desfiles integrales y que no sean por ahí exclusivos de discapacidad. Nosotros trabajamos con la integración y buscamos que, bueno, que eso, que cualquiera pueda modelar. Y esa es la parte que se complica. Que haya un verdadero cambio cultural en el chip sociocultural de lo que vemos en las televisiones, en la publicidad, en las gráficas. Se dice mucho, se dice mucho, porque viste que el discurso de la integración, de la inclusión, está, está en todos lados. Pero después en la realidad, en la práctica, ¿es cierto que cuesta verlo? Sí, sí, cuesta verlo y ahí viene el verdadero cambio. Cuando las personas con discapacidad, con diversidad o todo, nos sentimos como representados en una vidriera, en el talle de ropa que necesito, en tener una inspiración, un referente. Bueno, ahí todavía hay muchísima desigualdad. Bueno, ustedes justamente en la agencia Somos Diversity, de la cual vos sos la directora, la fundadora. ¿Cómo surgió esta idea de esta agencia? ¿Cuánto es la que trabajás? Contame un poquito para que la gente conozca lo que ustedes están haciendo. Bien, bueno, la agencia es relativamente nueva. Tiene dos años, tenemos ahora, en Córdoba es el segundo año, y en Buenos Aires dos años y medio. Porque empecé con esto en pandemia por una cuestión de, bueno, de reinvención, pero también de retomar una idea que me la dio, una idea no sería, pero bueno, una intención o un deseo que me manifestó una paciente. Yo soy psicomotricista, o sea, vengo del ámbito de la salud. Estudié acá en Córdoba, pero bueno, ahora vivo en Buenos Aires. Y una paciente un día me preguntó, me encaró, digo yo, ¿no? Y me dijo directamente que por qué ella no podía ser modelo. Y Lugi, que en ese momento tenía 12 años, una persona con síndrome de Down. Y bueno, yo quedé como, realmente sí. Digo, ¿por qué no? Yo tenía respuesta. Vos sí podés ser Lugi. Y bueno, como que un poco fue retomar esto y empezar a investigar qué pasaba con la moda y la discapacidad. Y bueno, y eso, así empecé con esa idea de ver qué podía aportar desde mi lugar. Y después tuvimos la suerte de ser incubados por Fundación Gené, que es una fundación cordobesa que, bueno, que prepara emprendimientos y nos preparó en lo que tiene que ver con emprendimiento de triple impacto. O sea, poder atender lo social, lo ambiental, lo económico como algo ideal. Pero bueno, nos sirvió para salir al mercado, ¿no? Entre comillas. Pero hoy en día somos fundación porque entendimos que la escuela y la agencia no pueden llegar a ningún lugar si no hay visibilidad. Y no hay una visión más macro de querer cambiar muchas cosas más que capacitar. Entonces, por un lado, capacitamos a todo aquel que decide ser modelo en la escuela. Representamos a través de la agencia los talentos. Y a través de la fundación apalancamos o deseamos, ¿no? Porque nos falta un montón, estamos arrancando. Poder darle sostenibilidad al proyecto para que todo aquel que no pueda capacitarse pueda hacerlo para poder crear verdaderas campañas de concientización. O sea, que estos 25 modelos que vamos a ver este sábado en el Buen Bastor pertenecen a la agencia tuya. O sea, están cercanas. Ah, muy bueno eso, es genial. Sí, y también tengo que decir que es el primer año que ellos van a cobrar por desfilar. Estamos muy contentos. O sea, es algo, más bien diría un viático, pero para ellos muy representativo. Nosotros luchamos por eso para que cada modelo y cada cosa que se pueda hacer sea retribuida como cualquiera, ¿no? Y las marcas, Megui, que van a mostrar también son marcas locales, también forman parte de esta inclusión que estamos hablando. Sí, sí, la idea era como mantener ese ADN, la sostenibilidad y la inclusión. Entonces, si bien tenemos marcas que ya nos acompañan del año pasado, sumamos algunas otras. Entre ellas Paco Peco, que viene trabajando hace muchísimo por la inclusión, más que nada la niñez. Y después tenemos a Más que Menos Multitalles, que es una marca que trabaja también con talles grandes. A Evelina, que es moda circular. Bien. Bueno, son todas, tienen la impronta esta de la sostenibilidad, la inclusión y la integración. Así que estamos muy contentos por eso y, bueno, apostando a que nos acompañe la gente y se sumen. Bueno, la primera edición fue un éxito, así que esta redoblamos eso, ¿no? Sí, la idea es poder superarnos también en, bueno, va a haber mucho arte y música en vivo y cada uno va a tener su lugar de protagonismo que se lo merecen y de modelos profesionales. Porque hay algunos que ya puedo decir que trabajan de manera profesional, hay otros que están aprendiendo y de eso se trata. Bueno, ¿y cómo se sienten los modelos y las modelos? ¿Qué te dicen? ¿Qué expectativa? ¿Qué sienten ellos? ¿Por qué es una posibilidad hermosa la que les estás dando? Digo, pero como vos decías al comienzo, esto no debería ser raro, no debería ser noticia este desfile. Esto debe ser algo natural y que ellos puedan pertenecer y estar en cualquier pasarela. O sea, no debería ser algo raro y uno lo está comentando como es así. Pero lamentablemente hasta que esto se haga natural, ¿viste? Lleva un proceso. Es la transición, sí. Yo comprendo perfectamente y desde ese lugar seguimos comunicando. No subrayamos esto de inclusión. Por eso tampoco le ponemos desfile inclusivo. O sea, uno lo comunica así, pero es una fiesta de la diversidad. O sea, celebramos eso, una Diversity Fest de lo que hemos hecho en el año y desde un lugar muy amoroso. Pero los mensajes y la emoción es enorme y la vibración, lo que se vibra real en cada desfile es algo bellísimo. Y yo recibo muchísimos testimonios que son los que siempre me alientan a seguir adelante porque realmente, realmente viene Nachito Soler de las varillas que viene en su taxi con todos sus cuadros a exponer. Él tiene síndrome de Down y es un gran artista. Y bueno, la emoción que manejan, la ansiedad y con el compromiso que se lo toman, como cualquier otra persona. Por eso remarco. Solamente hacen falta oportunidades. Es realmente, debe ser muy emocionante. Me imagino las familias también, el apoyo. Para las familias también es importante, ¿no? Para todos. Apuestan muchísimo. Sí. Apuestan muchísimo y aparte tuvieron pruebas de ropa estas últimas dos semanas. Ellos van y eligen lo que quieren ponerse. De acuerdo a eso se arma la colección. Entonces se respeta mucho el deseo y eso lindo de, che, vine a comerse a este local y me quiero llevar esto y quiero desfilar esto. Eso también es muy hermoso y le damos esa posibilidad. Megui, en las redes sociales te pueden buscar directamente como Somos Diversity. Así está la agencia para que la gente pueda contactarse con vos, con ustedes. Sí. Estar más al tanto de todo lo que ustedes están haciendo. Sumarse, por supuesto. Invitamos a todos a este desfile. Recordemos horario todo este sábado. Bueno, es este sábado 18, a las 18 horas empieza el evento con un espacio de exposición showroom de estas marcas hermosas que les conté. Y a las 19, 19.30 arranca el desfile show. Y bueno, así nos pueden escribir por privados a arroba somos-diversity en nuestro Instagram o al mío, Mediventura. Si quieren sumarse, el evento es gratuito. Por ahí lo que pueden hacer es colaborar, por supuesto, con un bono de contribución porque hay como una rifa y sorteo. Y bueno, es un poco ese beneficio en realidad. Entonces, tenemos esa instancia. Pero están todos invitadas a sumarse, por supuesto. Megui, un placer conocerte. Es muy lindo realmente lo que estás haciendo. Desde acá te delentamos. Me encanta a mí conocer gente como vos con esas ganas de hacer algo por el otro, ¿no? Y la verdad que es bellísimo lo que haces. Que salga hermoso el desfile. Dale un beso grande a todos los modelos ahí que deben estar ansiosos y nerviosos trabajando para el sábado. Así que, bueno, muchas, muchas gracias, Megui. Un placer conocerte. Por favor, muchísimas gracias a vos y a todos. Que tengan un hermoso día. Que sea un éxito el sábado. Muchas gracias, muchas gracias.